Cruz Roja hace un llamamiento para sumarse de manera activa a la lucha contra el cambio climático. Todas sus asambleas deberán empezar por establecer un cálculo de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero. Luego deberán tomar medidas para reducirlas de manera responsable y, por último y más importante, compensar las emisiones emitidas desarrollando proyectos para combatir la pobreza energética, que es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas. Se seleccionan una serie de familias que han solicitado a Cruz Roja ayudas para pagar las facturas energéticas y, mediante un proceso, se pretende llegar a reducir el importe de esas facturas y el gasto energético de la vivienda. Este proceso, que incluye una visita a la vivienda para valorar mejor las posibilidades de ahorro y ayudarles a establecer pautas de hábitos de consumo eficiente, suele requerir una inversión que, en muchas ocasiones, las familias no tienen. Todos tienen bombillas incandescentes antiguas. Las bombillas de letra actuales gastan como una décima parte. Sin embargo, son caras de compra. Y las personas que no tienen acceso a la compra no pueden disfrutar de esa disminución de consumo. Para ayudar a estas familias, Cruz Roja invertirá 120 euros por cada tonelada de CO2 que emita en su consumo. Un llamamiento que cuenta con la colaboración de las principales empresas energéticas y que beneficia no solo a los 4,5 millones de personas que podrían estar en riesgo de pobreza energética en España, sino también a todo el planeta. Este proyecto está incluido en el plan de medio ambiente de Cruz Roja precisamente por eso. Lo que pasa es que se benefician las dos partes. Una es bajar el gasto energético de la vivienda, que evidentemente hay mejor al medio ambiente, pues hay menos emisiones, se consume menos, es un ahorro más eficiente de la energía. Por otro lado, al hacer un ahorro más eficiente y un ahorro más limitado, pues se reduce el gasto, lo que es lo que a la familia sobre todo le importa y le afecta. Con este llamamiento podremos ayudar a más de 12.000 familias en situación de pobreza energética al año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!